¡Suscríbete al canal! 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 Como medio del fuego me matan Hijo puta Ahora si Eres mio Ahí Eres mio A ver El toto Ese es muy superior todavía Cabrón Bueno, a ver si está bien Me divertiré matándote No sé que me ha dado El que he matado Digo 49 Es más alto el mio Ahora coge una misión No sé que misión coger No sé que me ha dado No sé que me ha dado Bien. La vacuna. ¡Ela, ela! ¡Ela, ela! ¡Ela, ela! Bueno, ¿qué tal de encargar? ¡Vaya tela, eh! Con la próxima generación tendrán que quitar esto. ¿Qué tal de tanto encargar? ¡Ela! 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 ¡Joder! ¡La Casandra! ¿Qué será? ¿Cómo has llegado hasta aquí, Febe? ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No, del todo. Febe. Iba a necesitar los drachmas aquí, no los iba a gastar en venir y tampoco quería esperar más. Vine de polizón. Descuida, no me vio nadie. No puedo creer que lo hicieses. No recuerdo mucho de Atenas de cuando era pequeña, pero de vez en cuando algo me resulta familiar. Me gusta. No puedo creer que estés aquí. Ni yo. No puedo creer que estemos en Atenas. ¡Qué distinta es de Cefalonia! ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte. Debo asegurar que dejes tus armas y te cambies de ropa. ¿Así que trabajas aquí para Pericles? No, para Aspasia. ¿Cómo trabajas así para Aspasia? Bueno, una vez en Atenas sí que me metí en algún lío. Tal vez liderara a unos huérfanos que intentaron timar a Aspasia. No sabíamos quién era. ¿Y tú hiciste que te contratase? No. Me lo pidió sola. Tuviste suerte. No entiendo por qué debo cambiarme. Es lo que se hace aquí. Al principio es raro, pero pronto te olvidas de ello. ¿Y mis armas? No te preocupes, yo las cuidaré. No querrás asustar a todos. Bueno... Creo que ya puedo entrar. No puedes. Así no, por lo menos. A los atenienses les gusta que trates de encajar. Pero calma, tengo algo perfecto para ti. Me cambiaré. ¿Prometes que cuidarás mis cosas? Sí. Deja las armas en la esquina. Volveré cuando acabes. A ver el modelito. ¿Qué la pone? Vamos ya. Ahora estás como los demás. Lo dices como si fuese bueno. Pues la queda bien, ¿eh? Si quieres que te tomen en serio, es la mejor manera. Créeme. ¿Eso es todo? Ahora ya puedes entrar. No temas. Has hecho cosas mucho peores. No se me ocurre ninguna ahora. ¿Seguro que no puedo llevar un arma? Ni una. Ahora vamos, entra. Ah, no te vayas sin despedirte. No te vayas sin despedirte. Acabas de llegar. No puedes irte ya. Jaire, Casandra. La poderosa mercenaria y viajera ha hecho su gran aparición. Algo tarde, eso sí. Heródoto, los atenienses nos esfuerzan en disimular su desdén. Me alegro de ver una cara, amiga. No te dejes intimidar por la compañía. No lo haré. Pericles no es un rey. Con el afecto de los invitados, compra al pueblo, que a su vez necesita a Pericles. En el fondo eres como ellos. ¿Crees que esta gente me ayudará de verdad? Lo harán si ganas su confianza. Y te has vestido para la ocasión. Para ganar confianza es importante parecer de fiar al final. Ahora ven, quiero presentarte a todo el mundo. No lo parecen. Pero este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas afiladas. Ah, Sófocles y Eurípides, por ejemplo. Dos de los dramaturgos más importantes. Disparan a dar y llegan muy lejos. Parecen enfarazados en un combate dialéctico, como de costumbre. ¡Escribe comedias! ¡Qué sorpresa! ¡Comedias Eurípides! Conozco a Sófocles. En mi oficio es importante conocer a los ricos y famosos. Hermipo, también ha escrito tres o cuatro comedias. Deberías beber más. Últimamente, su actitud le ha traído más fama que su trabajo. Sin embargo, el que está a su lado, Protágoras, es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates. ¡No te dejes irritar por Sócrates! Hoy al menos viene calzado. Y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco. Si escuchas con calma, comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo. Pero sus aspavientos no les dejan entenderse. No he dicho eso en absoluto. ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas. Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo. Bill Sócrates. Bueno, ¿y este? Siempre presente donde menos se le espera. Guárdame de sus miradas de amor furtivas. Oh, Alcibíades. No es momento de sentir celos, sino de amar. Ah, borracho. No tomemos Alcibíades como ejemplo. Compórtate y no bebas mucho. Así que, dime, ¿qué opina un Amistios como tú de una fiesta como esta? La noche va a ser muy larga. En las fiestas se vomita sangre, no se vomita poesía. ¿Esta gente es tan limpia? Si los invitados no te agradan, céntrate en el motivo de tu visita. Gracias, serodoto. Ahora, si me disculpas, Pericles está por aquí y debo prepararle. Le diré lo que dijo tu hermano si lo encuentro solo. ¿Me dejas con toda esta gente? Te las arreglarás, palabra. Relájate, habla con ellos y concéntrate en tu búsqueda. Y ya sabes, no bebas mucho, ¿eh? ¿Qué saldrá? ¿Qué bien se ve, la verdad? Ya, voy a preguntar, ¿no será por aquí o del otro lado? Yo creo que se unen. ¿Hay alguien en apuros? ¡Abrid la puerta o la tiraré! ¿Está rincando una cabra? Ni caso. Le gusta mirar. Fíjate en ti. Qué autoridad. Qué agresividad. Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti. ¿Venías a unirte? Alguien parecía estar sufriendo. A veces cuesta distinguir entre gemidos de placer y de dolor. Si llego a saber que venías, habría dejado la puerta muy, muy abierta. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos. ¿A que sí? Tú nos traes algo de aceite y yo te ayudo en tu búsqueda. Puede que esté aquí. No lo creo. Creo que miraré por si acaso. Tras tu número de antes, será mejor que traiga yo el aceite. Obediente, además. Cuánto me gustas. No tardes. Si no traes pronto... Adiós. ¿Tú te oyes si de alguien o técnico? ¿Habrás venido a burlarte de mí por mi combate con Eurípides? Hay una guerra a nuestras puertas. Sufrimiento, hambre. ¿Y tú aquí, en una fiesta, discutiendo por qué no te hacen el caso que necesitas? Esas no son formas de calmar a alguien alterado. No. No lo son. He hecho un poco el ridículo, ¿verdad? Soy Sofocles, pero eso ya lo sabrás. ¿Quién eres tú? Busco información que me ayude a encontrar a alguien. A una espartana. ¿Una espartana en Atenas? Suena intrigante. Aunque, si esperas que me fijen alguien que no sea yo, esperas mucho. Podrías hablar con Eurípides. Ese piojoso exoftálmico de dientes amarillos es el segundo más cosmopolita de aquí. Pero no hablas sin beber. ¿Ese piojoso exo-qué? Da igual. Si lo emborrachamos, ¿hablará? Parece más argivo que ateniense. Impresionante, forastera. Eurípides es de Argos. Muy bien. Como mínimo, mejorará la fiesta. Tendrás que elegir el vino más apropiado. Lo encontrarás en la cocina. Cuando Eurípides esté como una cuba, avisa para largarme. Lo de Eurípides te afecta mucho. ¿Solo sois amigos? Yo no soy solo de nada, forastera. Aunque confieso que Eurípides y yo compartimos algo más que hermandad. ¿Por qué lo mancilla con ese niñato, Aristófanes, se me escapa? ¿De qué conoces a Pericles? Lo que quieres saber es de qué me conoce Pericles. Soy el mejor dramaturgo de aquí. Mentor de Eurípides, amante de Asclepio, padre del teatro, etcétera, etcétera. Será un honor para él que te escondas en su cocina. ¿De qué conoces a Pericles? Lo que quieres saber ya. Me será un honor. Yo traeré el vino. ¡Qué cabrón! Me quiere poner toroco. Salvo el escritor arrogante, no veo a nadie distinguido. ¿Puedo ayudarte en algo? Vengo a por vino dulce. Toma, toma, pero sal de mi cocina. Tengo mucho trabajo. Caras nuevas en casa de Pericles? ¡Ja! Eso de por sí ya es una novedad. Tienes que haber visto mi imitación de Cleón. El mono naranja. ¿Qué opinas, cosita? ¡Qué guantazo tienes! ¿Me has llamado cosita? Esa boca, ateniense. ¡Habla así con furia! ¿Acaso estoy condenado a ser el único joven y hermoso por aquí? ¿Y cómo te llaman? Casandra. Hmm, no te pega mucho el nombre. Pero da igual, soy Aristófanes. Y este hombre, Eurípides. ¡Oh, vamos! ¡Preséntate! Soy Eurípides. No hablas mucho para ser dramaturgo. El hombre bueno es discreto, como dice el viejo Eurípides. ¿O que sí, Eurípides? Bueno, hombre que tenían antes. Buena tela. Para relajarme, comienzo peleas. Tú, en cambio... ¡Rápido! ¡Tráele vino para que pueda decir agudezas! Después de discutir con Sofocles, prefiero mantenerme despejado. Yo he venido porque buscaba a alguien. Sin embargo, diste la impresión de estar aquí para llenar copas. Empecemos por ahí, ¿vale? A Aristófanes y a tíos vendrá bien una copa. Vamos a jugar. ¿Una competición? ¡Ah, buena idea! Eurípides es taciturno, pero nunca dice que no a un juego. Si nos trajeses vino, demostraría a este joven cómo bebemos los argivos. Pericles os ha invitado a todos aquí, por algo. Podemos cenar aquí y lo hará Pericles, o hacerlo con Cleón. Pero Cleón tiene el encanto típico del político. Una voz horrible, mala casta y modales vulgares. ¿Por qué no te disculpas con Sofocles? ¿Debería pedirte las disculpas? Sofocles es mi amigo, y un buen amigo vale más que la familia. Necesita tiempo para tranquilizarse. Conjuremos a Dioniso, ¿vale? ¡Esto! ¡Esto es asqueroso! Principiante, en mis tiempos esto era néctar de los dioses. ¡Otra ronda! ¡Muy, mira qué rápido van a caer! ¿Quieres más? ¡No puedo con este pis de cerdo! Os doblaría bebiendo sin despeinarme. ¡Tomemos otra! Yo hago algo sencillo. ¿Te pongo la siguiente? Mirad, tiene de mala, ¿eh? ¡Este vino es terrible! Tú me caes bien. ¿Quién te trajo? Me traje sola. Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho. ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos. No tuvo otra. Huyó para cerrar heridas. Eurípides, ponla en una obra. Las espartanas acuden a un santuario en Largólide para pedir divina clemencia a Asclepio. Lo sé, porque es mi hogar. Después de lo que pasó, dudo que volviese a confiar en sacerdotes. Pedí ayuda a mi amigo Hipócrates. Es médico. El mejor. Todavía pasa consulta en Argos. Si buscaba ayuda, él sin duda se la dio. Me encanta emborracharme y cantar. Vuelve y cantaremos juntos. Me lo pensaré. Hipócrates en Argos. Sí, cantamos juntos. Ahí ya voy. ¿Y Eurípides? Borracho, espero. ¿De qué conoces a Pericles? Lo que quieres saber es de qué me conoce Pericles. Soy el mejor dramaturgo de aquí. Mentor de Eurípides, amante de Asclepio, padre del teatro, etcétera, etcétera. Será un honor para él que te escondas en su cocina. Puedes dejar de esconderte. Eurípides no te verá salir. Bueno, no verá nada. ¿Esconderme? Atiende. Atenas está en guerra. Querrán nuestros hogares, luego nuestras cabezas. Pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta. Lo que me queda de ella. Si ves a Pericles, agradécele otra velada inolvidable. Atenas está en guerra. ¡Vamos! 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 Soy irresistible, ¿verdad? ¿Trajiste el aceite? Cuando entraste, parecía que Sócrates y tú... Ojalá fuese así. Ese hombre estará muy pronto aquí. Te lo prometo. Creciste en casa de Pericles, pero sois muy... diferentes. Nadie es como Pericles. Y eso que está más serio de lo habitual, claro. Están asediando a Atenas y le preocupa el futuro. Y por eso celebraremos hoy lo que puede ser el último sorbo de libertad. ¡Vengo con regalos! ¡Salvados! Hoy llorasteis a vuestros hijos y trabajasteis en la muralla. Ahora olvidaremos. ¡Divirtámonos! ¿Qué opinas? ¿Quieres unirte a nosotros? ¡A divertirse! Vas a tener que ayudarme a quitarme esta ropa teniense tan incómoda. ¡Bueno! ¿Cómo le gusta a la Cassandra el lío? ¡Pueve que rápido! Bueno, es hora de que me ayudes, Salzi. Estoy buscando a alguien. Negociante hasta el final. Me gusta. Céntrate. Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué escapó? Nadie escapa de Esparta, pero imaginemos que sí. Si fuese idiota, habría muerto. Si fuese lista, haría como Aspasia ganar su independencia. Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia. Las Eteras. Oí que tenían su función en Corinto, pero pensaba que era la misma que en otros lugares. ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido. Una fuerza. Y las únicas con cabeza allí. ¡Alty! ¡Vuelve aquí! ¡No! La fiesta continúa. Una vez en Corinto, busca a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver, guerrera. Antusa en Corinto. No es mucho, pero es algo. Aceite y amor. Aquí llega alguien que antepone los dragmas al noble camino que lleva al saber. Ya te dije, no como del saber. ¿La mente no necesita sustento? ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? ¿Lleváis discutiendo toda la noche y aún no hay heridos? Ganasteis mi atención. Discutimos sobre el gobernante. ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímago. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es. Como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Vale, pero la medicina es para el paciente, no para el médico. La madera para el edificio, no para el evanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? ¡No seas absurdo! He visto mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos. Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna a sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate. ¿Practicando el arte de la guerra no obliga al general, aparte de sus hombres, a bajar al Hades cuando retirándose vivirían todos? Dices que un general lidera sus tropas desinteresadamente. Luego que actúa por interés, pues al retirar a sus hombres los salvaría. ¿A dónde quieres llegar? Nunca intento llegar a ningún lado. Pero sí que dijiste eso. Lo dije, pero no quería decir nada. Solo intentaba entender tu opinión al respecto. Pierdes tu tiempo. ¡Aspasia! ¡Qué bien está hecha! Mira para ti, Cassandra. Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un personaje interesante. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Cassandra me ayudará. Cuando habla, todos la escuchan. Me parece bien. Corre. Cassandra irá detrás de ti. Ahora, deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride. Hice lo que debía y lo haría otra vez. No pediré disculpas. Lo que sea por sobrevivir. No te avergüences. Así llegaste aquí. Igual que yo. ¿Te queda bien la ropa? Oh, ya te está tirando los trazos, eh. Cassandra. Yo creo que está... Va a haber lío, la verdad. Me sentiría más a gusto si tuviese una espada a mano. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de todas las alas sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. Busco a una mujer que huyó de Esparta con su bebé hace años. Esperaba tu ayuda. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en Argos. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Ágata, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibiades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Xenia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles baje a saludar a sus invitados. Es el noclisme. Uy, uy, uy. Hay, hay. Hay tema, pero va. Ah, con Pericles. Muchas gracias por tu ayuda. Ah, este no es, Pericles. Erisle. Arriba, Pericles. Ah, con Pericles. Quiero salir de aquí Pero no sé cómo salir Ah, mira, se puede subir por aquí ¡Casandra! No te había llamado Aunque lleves la ropa adecuada Febe no debió dejarte entrar Vengo de parte de Aspasia Quiere que bajes a la fiesta Ah Dice que no me relaciono con los invitados Pero odio esas fiestas Aunque tú eres una Únete a Heródoto y a mí Tendrá que conformarse ¿No crees? No te apetece nada bajar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar Comienzas a añorar el silencio O todo el silencio del que soy capaz ¿Por qué enviar a Metíoco a un barrio tan peligroso? Nunca lo habría enviado voluntariamente Tienes amigos muy leales Me preocupo por mi gente No entiendo por qué decidiste expatriar Anaxágoras Sócrates dijo que erais amigos No arriesgaré a mis seres queridos Si puedo hacer algo por evitarlo ¿Lo hiciste para protegerle? Anaxágoras comprendía mis miedos Diez años es mucho tiempo Pero estará a salvo Fidias aguardaba su juicio Pero hiciste que le sacara de Atenas Creía que tú más que nadie Acatarías la ley Fidias es un gran amigo No quise arriesgarme a que le encontrasen culpable Además de otras amenazas Lo sabías Sé que está trastornado Pero cuando seas capaz de todo por un amigo Me entenderás Estás en peligro Sí, sí Lo decía Heródoto El culto no me preocupa Mi vida está amenazada por cosas peores Me preocupa más Atenas Temo por su futuro Espartanos a las puertas Gente hacinada dentro No te envidio Aún así No querría vivir en otro lado No conozco esa sensación Ya encontrarás tu sitio Aspasia me envía Para ver por qué tardas tanto Dile a Aspasia que ahora voy Creo que aquí termina nuestra charla Gracias por ayudarme Ojalá mis invitados Desean de ayuda Ya veremos Pareces cansada Solo de conversar Creo que nunca había hablado tanto ¿Ves como no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? He tenido atenciones de Atenas para toda una vida Luego te acostumbras Está bien ¿Y qué vas a hacer ahora? Quiero hablar con una mujer de Corinto Conozco el sitio por Alcibiades Dice que allí no se va a hablar Alcibiades dice muchas cosas Desde luego Antes de que te vayas a Aspasia Dijo una cosa Sobre Cefalonia ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga Oye No creerás que esas fiebres No pienses esas cosas Pase lo que pase en Cefalonia No es culpa nuestra Iré yo misma para averiguar si es cierto lo de la plaga ¿Vale? Vale Gracias Sabía que contaba contigo No me suplicas que te lleve esta vez No Aquí estoy bien Y esto no es Cefalonia Sé que vas a volver Eso es verdad Además Disfruto trabajando para Aspasia Me va a dar una misión Nos vemos pronto, Pebe Adiós, Cassandra ¡Cefalonia! 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 ¡Suscríbete! ¡Ven, caballito! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¿Estás loco o qué? ¡No me hagas el lío! ¡No! ¡Ah, por aquí! ¡Ey! ¡Ah! ¡Estamos muy cerca! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno, pues ya estamos aquí. ¡Bueno, otra vez! ¡El tonto este! ¡Casandra! Sabía que volverías a por más. No puedo decir que yo no lo haya pensado, pero tendremos que reservarnos para otro momento. Lo que tú digas. Odio tener que interrumpir nuestra conversación, Sócrates, pero creo que has hablado suficiente por los dos. Hay que buscar otra función a esa bocaza tuya. Habla con él el tiempo suficiente y puede que encuentres el más leve indicio de inteligencia oculto tras sus... excesos espaventosos. ¡Ja, ja, ja! Un insulto y un halago en la misma oración. Tiene un don sin duda. Has llegado en el momento adecuado. Tengo un amigo llamado Sófanes que quiere convertirse en ciudadano ateniense, pero necesita algo de ayuda. La tuya. Estoy deseando saber por qué necesita mi ayuda. Serviría a cualquier mis tios, pero tú eres mi preferida. Solo tienes que inscribir el nombre de mi amigo en una lista de nada. No sabía que tenías una lista de mercenarios preferidos. ¿Y... estoy la primera? Pues claro que lo estás. Pero si me lo pides, por favor, estaré encantado de dejarte estar debajo. No me gusta el tema este. ¿Por qué Atenas? Seguro que ya es ciudadano de otra ciudad. Todo el mundo quiere ser ciudadano de Atenas, aunque lo niegue. Sófanes tiene talento para la política, pero solo como ciudadano podría participar. Debe haber una razón para que Sófanes no pueda inscribirse solo. Bueno, podría, pero no está tan bien... capacitado como tú. Eso es. Eso es que tienes ciertas habilidades que él no. Si lo intentase solo, fracasaría. Debe haber una razón para que Sófanes no pueda inscribirse solo. Bueno, podría, pero no está tan bien... Capacitado como tú. Eso es. Eso es que tienes ciertas habilidades que él no. Si lo intentase solo, fracasaría. Parece sencillo. Dime ahora, ¿por qué no lo es? Está el pequeño detalle de que tendrás que entrar en el metroón, que no te está permitido, y escribir su nombre en el registro, desde luego. Así que trata de convertirse en un ciudadano ilegalmente. Haber empezado por ahí. Trataré de recordarlo la próxima. El edificio que tienes que encontrar está cerca del Ágora. Ten cuidado. Yo no hablo dando rodeos. Hablo muy directo. Respondiste a una de mis preguntas, y eso me trajo otra a la cabeza. Y otra... Y otra... Si me ven aquí, voy a tener problemas. ¿Por qué? ¿Por qué haces? ¿Quién? ¿Podrías? ¿Por qué? Quiero que lleguen aquí, Dorm! ¿Por qué? ¡Vordá bien! ¡Ven yo no quiero pelea! No tienes nada que hacer Toma 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 un malvado ahí está puesto es hora de volver con al nada voy para allá y cierro ya el directo ah 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 ¡Vuelve, Mimisa! ¡Mistios preferida! El nombre de Sofanes está en la lista. ¿Pero a qué precio? Ya veo. A veces se debe verter sangre. Eras la Mistios adecuada para la tarea. ¡Vamos ya! ¡23 de nivel ya! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Sí, gígnete! ¡Sí, gígnete! No, es el mejor que tengo. Es que el mío es épico. ¡Toma, legendario! ¡Oh, ya me falta! ¡Sí, gígnete! ¡No, esto es otro día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues nada, amigos y amigas Cortamos ya el directo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!